Hey guys, this is Ever Forever. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Su gran amigo, Ever Forever, the only one. Hey guys, this is Ever Forever. Otra tormentita más, señores. Comienza el diluvio. Miren, antes de llover, así se pone, miren. Un saludito para todos los suscriptores y no suscriptores de parte de su gran amigo Ever Forever. Miren, ya bajamos el paraguas porque se lo puede llevar. Pero así es como comienza siempre cuando va a llover en Chalatenango, miren. Por allá se ven las nubes negras ya. Miren. Acá viene el tormentón, miren. Ya está pringando y así se ponen los árboles. Cada vez que va a llover en Chalatenango, miren. Observen. Observen. Una de las láminas del palomar ya las destrabó. Pero bueno, no interesa porque esas van a ser cambiadas. Van a llevar buena lámina. Cuando lo empecemos a trabajar el palomar. Miren qué bonita está la grama. Acabamos de llegar. De un tour con nuestros suscriptores que nos pidieron a visitar. Y así quedó la yepeta, miren. Está perro. La fuimos a meter a un lugar 4x4. Pero la pasamos bonita. Los suscriptores van contentos. Lo hemos atendido. Se quedaron una noche en la casa. En el cuarto Airbnb de la familia Forever. Y cenamos ayer en la parrilla. Este día desayunamos en la casa. Le preparamos un rico desayuno. Y luego partimos hacia la posa del salto. Y luego le dimos la vuelta a la montañona. La ruta de la montañona. Y quedaron satisfechos. Van contentos. Lastimosamente se tuvieron que ir. Porque tienen un compromiso en San Salvador esta tarde. Y acaban de partir. Y comienza el zamaqueo. En Chalatelango. Se aproxima una buena tormenta. Miren eso. Miren la palmera. La va a botar, miren. Oh my God. Qué barro. Ya me imagino los tornados en el Caribe. Qué terribles han de ser. Miren cómo hizo la palmera. Casi la dobló toda, miren. De las fuertes ráfagas de viento que se vienen. Hubiéras visto cómo se dobló la palmera. El coco. También. Así, ve. Imagínate en el Caribe cómo será. Con esos tornados, esos huracanes. Uy. Se fue la electricidad. Va, todo lo faltaba. Se fue la electricidad. ¿Qué horas son? Cuatro y veinte. Cuatro y veinte. Todavía te faltan cuarenta minutos para salir de trabajar. Guau. Guau, miren, ve. Sí, está haciendo un viento huracanado. Miren estos árboles, cómo se mecen. El morro. Ahí va haciendo sus shorts. Mira, hay un panal. Allá no lo había visto, mira. Allá está, mira. Guau. Ya viene la tormenta. Es para dármelo. Guau, Dios mío. Qué miedo. Sí, mirá. Mirá el coco, cómo se hizo. Cómo se torció. Tené cuidado. Mirá los almendros. Sí. Siempre que va a llover, en Chalatenango se pone así. Oigan. Guau. Oh, mira, miren las plantas. Va a caer un mega tormenta. Ahí va. Ahí va. Vamos acomodando las mesitas que compramos en Walmart, no, en EPA, para que no se mojen. Va a estar buena esta lluvia. Ya está pringando, ya está azotando. Vamos a subir las hamacas también. Para que no se mojen. Una. Vamos a subir la otra. Dos. Y la otra no, porque no se moja. Y comienza el diluvio. Y comienza el diluvio. Y comienza el diluvio. Y comienza el diluvio. Tremenda tormenta Están azotando Miren los árboles por allá Miren el mecoco El almendro, perdón Vamos a cerrar la ventana de la cocina Que tormenta señores Miren Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Casi que todo el Salvador está cubierto. Pero está peor la gente que tiene ahorita el huracán encima. El burro o algo así se llama. Oye. 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 A mi me gusta eso. Mira. Ahorita Santo Domingo está casi que cubierto por la cola. Esa. Lo siento que Dios lo te diga. Que Dios lo proteja. Pero mira. Es un monstruo. Sí. Ahorita. Estaba en categoría 5. Ahorita esa categoría 4. Nosotros estamos en categoría de bombazo de agua. No. Parecía un ráfago de huracán cuando comenzó ahorita la lluvia. ¿Lo lograste grabar? Esa era categoría para descubrir piscucha. Si yo lo grabé. No. Y las piscuchas no se detiene. El coco se dobló así, mira. Yo dije, lo va a destrabar. Ya se hizo río en la calle también. Ya se hizo río en la calle, miren. Todo significa que está cayendo un gran bombazo de agua. En la casa de Ever for Ever, mira, llegamos a tiempo porque le acabamos de dar la vuelta a la montañona. Y allá por ojos de agua estaba lloviendo, pero fringando poco, ¿verdad? Y no llevé las ventanas del jeep, solo le cerré la de atrás, pero andábamos toallas. ¿Iba a subirse del dron? No, no, no subí, porque estaba como bringando. Pero vas a tener unas tomas bonitas del río. No, hombre, vas a ver unas tomas de la poza del salto. Chulada, ay. Fenomenal. Pero ellos me dan miedo, pero ahí lo malo están cayendo. Oigan, siempre que pasa un rayo viene el estruendo. Dándole las mejores tormentas de Chalatenango, señores. ¿Cómo le vamos a tener? Llegó el huracán a Chalatenango. Llegó el huracán Fifi. Bueno, yo creo que va a estar lloviendo así toda la tarde ya y la noche. Miren, miren el taxi. El Starlink se nos fue, murió. Cuando caen tormentas así siempre se van. Y cuando hay mucho viento y se pone muy nublado. Miren, 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 miren. No, lo viste. Blinding. ¡Long! Ahí, mira, ahí fue, no lo lograste grabar. Pero, no pegas. Bueno, creo que vamos a terminar este videíto porque están cayendo tormenta eléctrica y peligroso cuando uno está grabando. Bueno, de esta manera nos despedimos. Suscríbase al canal. Ayúdenos. Toque la campanita. Dejen los comentarios que son muy importantes. Regálenos su like, señores, que es de gratis. Vean los videos porque así nos ayudan. Así nos ayudan. Y vean los comerciales también. Viene otro golpe, oigan. Acaba de estar lightning. Pero bueno, nos despedimos diciendo Ever, forever, the only one. Bye, bye. Gracias a todos por ver los videos de Ever, forever, se despide su gran amigo, Ever, forever, the only one. Bye, bye.